A la policía nos van a regalar 20 minuticos Ok Vamos a disfrutarlo Con Wilton Y encerramos con el contrapunteo Ok, perfecto Gracias a ustedes pueblo Gracias policía nacional, gracias señores agentes Tenientes, muchas gracias Por permitirnos al menos Que don Wilton Gámez se despida Con un contrapunteo, con Reinaldo Con Walter, con Cholo A lo que nos gusta a nosotros los llaneros A ustedes muchas gracias En nombre de nuestro alcalde Darío Pachón Los padrotes del Joropo Donel Riaño, Giovanni Sánchez Yesenia Suárez y este amigo de ustedes Los dejo en compañía José Suárez le dice muchas gracias Aquí está el clarín del bichada Wilton Gámez Muchachos Hola Ok Hay una Buenos días Hay una nómina Estamos allá atrás todos Jorge Guerrero Don Reinaldo Armas Don Cholo Valderrama Don Walter Silva Y yo Y vamos a contrapuntear Dale zumba Zumba que zumba Don Reinaldo Armas Don Cholo Valderrama Don Walter Silva Don Jorge Guerrero Dime ese honor por favor Muchas gracias Sí, sí, sí Lady Ajá Hola ¡Vamos acá! Buenos días Agua Azul Le voy a seguir cantando En el alma voy a chaligo Por Dios santo Y por Dios santo Voy a invitar a Guerrero Para cantar Contrapunteando Y a Don Reinaldo Y al guarda Y al solo Que está cantando ¡Hola! Y el tiempo Tiene la vida Y el tiempo Le están premiando Vamos a cantar Joropo Y escasear De vez en cuando Yo canto Los pisones El olvido El gabán Que está resqueando Y esta noche En Agua Azul No encuentras Que parrandeado ¡No! ¡Eh! ¡Píquela! ¡Hola! 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 Aquí está Señoras y señores Se lo esperamos por ustedes En Contrapunteo ¡No! ¡De Palote! ¡Ay, viví! Una bichero Gracias, Maestro Reynaldo Gracias, Maestro Jorge Gracias, Maestro Walter ¡Metro Cholo! El chino lo ha matado El chino El chino lo ha matado Hoy soy doce de venero Óigalo bien, voy a seguir cantando Escúcheme, Walter Silva Con los cantos, levitando Don Jorge Guerrero también Y Don también, Don Reynaldo Para que cante sabroso Para que cante sabroso Esta noche en el parrán Gracias a Dios y a la Virgen Que me vinieron invitando Escúcheme, Negra, Leite Gracias por dictarme, invitando Una cosa tengo yo Una cosa tengo yo Que cuando yo me empatando Bendito Dios, amanezco en la cantina Amanezco en la cantina Que hay un arpa cantando Porque eso que tengo yo Porque eso que tengo yo Que cuando un ladrón está encantando Óigalo bien Puedo invitar a Guerrero Puedo invitar a Guerrero Y también invitar a Reynaldo Oiga, pueblo de Agua Azul Ay, de Agua Azul Yo que te estoy saludando Óigalo bien Yo no vengo de aquí cerca Yo no vengo de aquí cerca Tampoco de San Fernando Vengo del pueblo de Lorca Vengo del pueblo de Lorca Con un caballo trochando ¿Qué pasó con Agua Azul? Que no lo veo parrandeando Un aplauso para ustedes Que los miro parrandeando A este pueblo de Agua Azul Ándalo bien Le están cantando Reynaldo El cabrón de Alzabanero El cabrón de Guatacaro El pueblo de Santa María Que los está saludando Son las seis de la mañana Son las seis de la mañana Y aún me están parrandeando Ándalo bien Mi bebé El pueblo de Agua Azul El festival de Lorca En Colombia Está mandando Buenas noches Buenos días Compadre mío Yo me estoy presentando Mi nombre es Jorge Romero Yo canto de vez en cuando Hoy me encuentro en Agua Azul Reynaldo Aquí parrandeando Óigalo bien Yo fui un coptero bien bueno Yo fui un coptero bien bueno Cuando estaba concursando Oye Reynaldo Mi nombre es Jorge Romero Es con cajito Y de fechero Un tajen que va cantando Óigalo bien A mí me llaman el cholo A mí me llaman el cholo Pero mi nombre es Jorge Romero Óigalo bien Saludo a mi hija cortica Saludo a mi hija cortico Con pleno de villano Estaba medio dormido Yo nada medio domido Pero me estaba esperando Yo al ser suyo con terrero También el viejo Raimondo Un poco con fuente Ya me diente A viejita con nada Óigalo bien Y voy a seguir cantando Gracias a mí todo solito Por estarme acompañando Mi pensación Y mi sombrero Yo me lo voy a quitar Gracias maestro Gracias por la invitación Y por acercar el llamado Porque le hice llamar Óigalo bien Y a la gente de Agua Azul Y a la gente de Agua Azul Mi saludo Y te ves en cuando Bonita ver la mañana Bonita ver la mañana Cuando el día viene a somar Bendito Dios Y bendito bebe un lladero Y bendito bebe un lladero Que el cuento está bandeando Donde quiera que me llame Donde quiera que la llame La y se encuentro La y cantando Óigalo bien Para mirar a mi gente Para mirar a mi gente Al pie del arco Cantando El chino de los mandaos El chino de los mandaos Que es el que nos está cantando Ay Agua Azul Que pueblo tan re bonito Que pueblo tan re bonito Yo me estoy residenciando ¿Qué pasó con el aplauso Pa' las mujeres bonitas Que nos están acompañando Y fuera con las mujeres Yo que me voy a ir tirando Y quedarme en Agua Azul Una semana cantando Que sigue sonando el arpa Sonando el arpa Que el arpa siga sonando Lo que pasa es una cosa Que me estoy emparrandando Poco a poco correntiendo Por donde voy caminando En esta noche bonita Agua Azul en su parrando Es una cosa compadre Que yo le estoy evocando Yo le exigo el primer ronco Donde sea de vez en cuando Y dentro de mi corazón Mientras esté palmitando Yo vengo del guachiría Compadre mía Que se venga cantando Yo tengo una fundación Donde la vivo retotando Contando el caballo Que hoy hoy el manero retotando Hoy Agua Azul Mi nombre es Jorge Romero Mi nombre es Jorge Romero Soy un llanero mamando Soy el que le puso el río Así me vayan brillando Con todo el sol Lo derrama mi respeto Te estoy saludando Hoy yo le doy algo De la costa de la caja A veces de la costa En cuanto nunca vaya otro canto Con el peso de mi caballo A lo más tanto doblando Por los caminos son fríos Yo antes caminando No se te olvida Soy un hombre de a caballo Soy un hombre de a caballo Bueno, cuando estoy casando Para enamorar una bonita Cuando me pongo cantando Y amanecer en Agua Azul Por los bomberos cantando Óigalo bien Voy a seguir en el verso Voy a seguir en el verso Y lo voy a hacer cambiando En el pueblo de Agua Azul Ahorita estoy barrandado Con estos grandes cantantes Leones, cuantos y mareados Óigalo bien El muchacho que soy yo Y que le he aprendido muchísimo Gracias a Dios alabado Mis respetos y mi gran salutación Para estos grandes leones Es el canto bien atramando Una noche como esta Una noche como esta Poquititas se van dando Así que quiero pedir Con el debido respeto No se unen un aplauso Porque los cantores buenos Porque los cantores buenos No lo hacen de vez en cuando Óigalo bien Aquí está hora de guerrero Voy a tocarme Cuarta chiva Y el grama es bailando También está muy tocante Que se lo voy a pasareciendo Óigalo bien Que pasó con Agua Azul Que pasó con Agua Azul Que no lo escucho gritando Usted sabe que guerrero Usted sabe que guerrero Le encanta de vez en cuando Está nacido del caño ¿Por qué está todo intambulando? Tu hallado de Pejipico Que fue el que me fue inspirando Uy bueno, mi hija Ahorita me tocó a mí Ahorita sí tocó a mí Yo voy improvisando Es un dolor para ir aquí Encontrarme cantando Ahora con los papabujas Que mandan en el parrando Jorge Guerrero Arrime, sé para acá Porque en Colombia Compá, de bienvenida Le parando Yo quiero que se emparrante Quiero mirarla bailando Y en compañía con el cholo Que aquí pues vaya cantando El arpa suena Y sigue sonando el arpa Y yo estoy emparrandando Donde quiera que me pergunte Yo quedo llegando Ándale bien Donde yo sigo llegando Este público bonito Desde aquí lo estoy mirando Poco a poco en el camino Que me lo voy encontrando Vamos a seguir la noche Vamos a seguir parrandeando Este pueblo de Agua Azul Ni lo vendo ni lo cambio Tan bonito que se oír Oye maestro Un alcarabán Cantando Un novillo Enlazabalo Y un coloquio Enlazabalo Un llanero Con compadre Y un hombre Viejo Enlazabando Una mujer Si la quieras Uno la ame Quieras con parís Y yo no la vaya enamorando Óyeme Cholo compadre Respeto mío Es un grande Padrón Y lo estoy yo Respetando No llevo a niña Grada Pero llevo a Nulia Pero llevo a Nulia Pero llevo a Nulia Y yo no lo tanto Descultando Tipo compadre Delgado De rato Contrapuntando Y esa vez de tolona Vaya que llutar Va cantando No me despido de ustedes No me despido de ustedes Y les digo no sé cuándo Yo les digo que muy pronto Me van a mirar cantando Parado en una tarina Con los hombreros probando Por eso nos despedimos Por eso nos despedimos Y aquí los estoy abrazando Yo soy nacido en el Orda Yo soy nacido en el Orda Cerquita de San Fernando Pero estoy en Agua Azul Ahorita y que está ranteando Lo que es en serio Es en serio Lo que es jugando Es jugando Oigan, oigan Quedamos de mano a mano Quedamos de mano a mano Y los dos Contrapuntando El uno que canareño El otro que el orzano Hombre de toro y caballo Menos palimentos llanos Que saben contrapuntar Que saben montar caballo Saben toriar a un toro Si uno con perro tomando Un rapazo pa' guerrero Otra aplauso pa' Reynaldo Pa' Wilton y Walter Silva Que son bien y más cantando Que para el gobierno blanco Que para la vieja de Reynaldo Hoy Que para el gobierno blanco Que para la vieja de Reynaldo